Manuel Antonio Noriega Moreno nació un 11 de febrero de 1934 en la comunidad de Huachimango cerca de Ciudad de Panamá. Fue vendedor de periódicos y asistió al Instituto Nacional. Escribió algunos poemas y artículos que atacaban la presencia estadounidense en Panamá y desde muy joven participó en política. Cursó estudios en la Academia Militar de Chorrillos en Lima, Perú. Poco después de terminar sus estudios en tierras andinas, regresó a Panamá y fue nombrado al Férez de la Guardia Nacional, que el propio Noriega transformaría posteriormente en las Fuerzas de Defensa de Panamá. Gracias a su amistad con el general Omar Torrijos Herrera, ascendió rápidamente y fue nombrado jefe de los servicios secretos o G2, cuando Torrijos tomó el poder en 1969. En el tiempo que ejerció este cargo se convirtió en el hombre más temido del país, y desde esa época ya se hablaba de sus nexos con el narcotráfico. Cuando Torrijos falleció en 1981 en un accidente aéreo, pasó a ser jefe del Estado Mayor del General Darío Paredes, quien ocupaba el puesto de jefe de la Guardia Nacional. Tras suceder a Paredes en 1983, se ascendió a sí mismo al grado de general y se hizo con el control efectivo del gobierno panameño. Noriega, conocido como el hombre fuerte de Panamá entre 1983 y 1989, ganó fama por haber trabajado para la Agencia Central de Inteligencia desde que a inicios de la década de 1970 se convirtió en jefe de la inteligencia militar panameña. Pero a mediados de la década de 1980 se transformó en enemigo de Washington tras aliarse con el cartel de Medellín y con otras narcofamilias, así como con el gobierno de Cuba y movimientos de izquierda americana que lo calificaron en 1989 como comandante de la dignidad latinoamericana por su choque con Estados Unidos. En septiembre de 1985, el médico opositor Hugo Espadafora fue asesinado por las fuerzas de defensa de Panamá al mando del general Noriega por denunciar los vínculos del hombre fuerte de Panamá con el narcotráfico. El cuerpo decapitado de Hugo Espadafora fue encontrado en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Este hecho generó estupor, malestar y temor en la sociedad canalera, que pidió explicaciones por la muerte del galeno. 1986 se vuelve un año algo difícil para el general Noriega, ya que fue acusado de narcotráfico, blanqueo de dinero y de ser un agente doble de la CIA estadounidense y de los servicios secretos cubanos. Un año más tarde, en 1987, el Senado de los Estados Unidos instó al gobierno de Panamá para que lo expulsara de su cargo e investigara sus actividades. Un gran jurado federal del estado de Florida lo procesó en 1988 por acusaciones de infringir las leyes sobre crimen organizado, estupefacientes y blanqueo de dinero. El señor Noriega es un narcodictador y queremos ponerlo en tela de juicio, sacarlo de Panamá y restaurar la democracia a ese país. El 20 de diciembre de 1989 se vuelve un día clave en la historia de Panamá y en la historia del general Noriega, ya que por orden del entonces presidente George Albert Bush y bajo el alegato de capturar a Noriega por narcotráfico y en medio de una declaración de guerra del régimen panameño a Estados Unidos, tropas norteamericanas estacionadas en el área del canal de Panamá invadieron ese país de América central e instalaron en el poder a los triunfadores en los comicios de mayo de ese año, anulados por el régimen de Noriega. Tras huir durante varios días, Noriega se refugió el 24 de diciembre en la anunciatura apostólica en la capital canalera. En la noche del 3 de enero de 1990, con su traje y galones de general y a la entrada de esa sede diplomática se entregó a las tropas de Estados Unidos. Al día siguiente abordó una aeronave militar de Estados Unidos. Noriega fue trasladado a Miami, donde se le condenó a 40 años de prisión tras ser declarado culpable de ocho cargos de tráfico de cocaína, crimen organizado y blanqueo de dinero. En abril del 2010, tras cumplir más de 20 años de condena en una cárcel de Estados Unidos, fue extraditado a Francia, que en 2011 lo sentenció a siete años de cárcel por blanqueo de capitales. Poco después, París le otorgó la libertad condicional y en noviembre del 2011 aceptó la solicitud panameña de extradición, que fue ejecutada el 11 de diciembre de ese año. Tras ser repatriado, fue enviado al penal El Renacer, cerca de la zona del canal de Panamá, donde debía cumplir 60 años de cárcel como culpable de los asesinatos de 11 panameños, la decapitación del médico y rival político Hugo Espadafora en 1985 y los fusilamientos del mayor Moisés Giroldi y otros nueve militares golpistas en 1989. A pesar del odio que generó el hombre fuerte de Panamá, tendría una última arma bajo su fusta. Y yo cierro el ciclo de la era militar como el último general de ese grupo pidiendo perdón como comandante jefe, como jefe de gobierno. Esta declaración en 2015 de la otrora hombre fuerte de Panamá aún deja a más de uno crispado, pues es Manuel Antonio Oriega ofreciendo disculpas un cuarto de siglo después de declarar la guerra de Estados Unidos. Esta imagen quizás sea el recuerdo más reciente para las nuevas generaciones de un pasado que Panamá y muchos en la región centroamericana no olvidan, la época de los crímenes de facto y los militares autoritarios.